Mi nombre es Meriqueta, soy de la comunidad cofandurena, vengo de una organización de mujeres SUC que pertenece a la comunidad cofandurena. Las plantas medicinales nosotros tenemos en veces, le cogen a los niños, le cogen así los granos, les cogen fiebre, le cogen gripe, malestar, entonces para eso lo que nosotros nosotros tenemos al lado, en la chacra tenemos sembrado las plantas medicinales, entonces para eso lo que nosotros si alguna cosa pasa no podemos ir a buscar las plantas medicinales muy lejos, entonces por eso nosotros tenemos cerca, entonces para que no se va perdiendo entonces nosotros tenemos cerca de la casa. Tener agua limpia es más importante porque nosotros si tenemos agua sucia no podemos vivir, entonces por eso mejor hay que tener agua limpia para nosotros, para nuestros niños, para nosotros mismos hay que tener agua limpia y no seguir contaminando porque muchas basuras le botan, entonces ahí bañamos, entonces por eso es lo que tenemos enfermedades, entonces por eso lo que a nosotros es más importante es del agua, para que no se sigan contaminando, eso es para nosotros. Gracias. 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 Gracias.